¡Ale! 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 ¡Mira Bongo, mira Bongo, Bongo! Canto por la mañana, te digo yo mi hermano, que no hay nada en este mundo como un estal arrebatado, que no hay nada en este mundo como un estal arrebatado. Me bañaré con hierro abuela, ale, ole, ole, hierro abuela de camagüe Me meto una pinta de vinagre y una cerveza bien fría Y un tabaco encima y me da una alegría Y un tabaco encima y me da una alegría Y un tabaco encima y me da una alegría Y me da una alegría Ay, mi hermano, póngase en el agua Me metí, bebe, 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 bebe Y me puse a bailar Ay, mi hermano, póngase en el agua Mira, baby, no, no, no el agua toma Ay, mi hermano Que rico, póngase en el agua Ay, mira, mira, bebe, bebe, bebe Mira, ve, quemate y bebe No, no, no el agua toma Ay, mi hermano Póngase en el agua Y tanta ganta que te vienes verte Y mira, manito Ay, mi hermano Póngase en el agua Cuéntenle coca con galletita Yo te lo digo que esta cabroncita me pita Ay, mi hermano Póngase en el agua Guachumango le metí, mamá Y me pude bailar Churururupuputí en el mar Ay, mi hermano Póngase en el agua Cuéntenle coca con galletita Yo te lo digo que esta cabroncita me pita Ay, mi hermano Póngase en el agua Pero que me esté y me inpele Pero que me esté y me inpele No, no, no lo aguanto más Ay, mi hermano Póngase en el agua Guachumango le metí Belelelelele Y me pude bailar Churururuputí en el agua Ay, mi hermano Póngase en el agua Me bañaré con hierba buena Ale, ole, 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 la, la, la Yerroán de Camagüey Me levanto por la mañana Te digo yo, mi hermano Que no hay nada en este mundo Como un estar arrebatado Como un estar arrebatado Ale, ole, 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 la, la Pero que rico